Grupo Metrópoli, informa El arquitecto, Javier Sánchez, ya tiene experiencia en el área, está muy enterado de los proyectos que trae en el sentido de Monterrey, además del tema de la conexión, de la comunicación que se está haciendo con los proyectos en el centro de la ciudad, que vienen también a incidir en el tema de movilidad urbana y todos los objetivos que sigue el plan, entonces en ese sentido hemos propuesto este cabildo al arquitecto Sánchez para que pueda dar seguimiento a todos los programas que ya traímos. ¿Algante por qué motivo se dio la renuncia y quién queda como encargado del despacho? No, a ver, bueno, por los motivos hay que preguntárselos directamente a él. ¿No le dijo usted? No, bueno, él comenta que su ciclo en cualquier sentido ha terminado, que se va a dedicar también al tema de asesoramiento por la parte privada, va a asesoramiento a otros municipios, incluso a empresas. En el caso de Monterrey no es encargado, sino ya es el titular que se está ratificando el día de hoy. No se votó, aquí lo votamos, ahorita, al arquitecto Javier Sánchez. Sí, pero como en el plan, pero me refiero a quién se queda como encargado en la Secretaría de Obras Públicas. Ah, está Leonardo Ramos, Leonardo Ramos, también se está renovando el área de Obras Públicas, se está reforzando con el proyecto Tomasichi, con otras personas que están presentando la Secretaría. ¿Qué tal lo tenías?